Hola amigos, hoy vamos a preparar una riquísima merluza en salsa verde muy fácil y muy rápida de preparar vamos a necesitar muy pocos ingredientes los cuales son voy a hacer para 4 personas y tengo 4 lomos de merluza fresca ya los tengo limpios y preparados voy a necesitar unos 400 gramos de almejita que también la tengo echada en agua con sal para que suelte la arena vamos a necesitar medio vaso de vino blanco un vaso de caldo de pescado que yo ya tengo preparado un poco de harina para espesar nuestra salsa perejil que le pondremos al final para darle el toque verde 3 ajos enteros y una cebolla mediana vamos a necesitar también aceite de oliva virgen extra un poco de sal y pimienta ya tengo troceado el ajo que lo he troceado muy menudo y la cebolla también y vamos a hacer como casi siempre vamos a darle un salteadito ligero a nuestro ajo y ahora enseguida le pondremos la cebolla en la sartén había puesto unas 3 o 4 cucharadas de aceite pensar que el aceite de oliva virgen extra al ser muy puro aumenta mucho su tamaño parece que haya más pero solamente hay unas 3 cucharadas de aceite sin dejar que se nos dore vamos a ponerle la cebolla como el pescado lo que vamos a cocinar el punto de la sal la vamos a vigilar mucho con lo cual como el caldo del el fume de pescado que tengo preparado también tiene un poquito de sal y rectificaremos justo al final ya tengo cuchadita la cebolla no queremos que se nos dore queremos que se quede blanquita para que nuestra salsa quede bien verdecita vamos a poner harina yo aproximadamente a ojo como una cucharada un poquito más para que nos salga una salsita trabadita la vamos a cocinar durante unos segunditos para evitar que no sepa harina cruda enseguida le vamos a poner el vino yo en este caso voy a utilizar vino blanco vino de montilla ya tengo la harina bien sofrita con la cebollita y le voy a poner medio vaso de vino vamos a dejar aquí cocinar a fuego lento hasta que se casi se evapore por completo porque así le quitaremos toda la acidez del vino si no saldrá con un punto de acidez muy fuerte vamos a cocinar sin parar de remover como le hemos puesto el vino a nuestra harina automáticamente se ha engordado esta crema no pasa nada lo que no tenemos es que dejar de moverla para que no se nos queme y que siga siempre así de blanquita y la cocinaremos durante unos 2-3 minutos hasta que dejemos de oler el vino cuando ya dejamos de oler así el vino fuerte ese momento es el de incorporar el caldo vale ya está en el punto que yo quiero y le voy a poner todo el caldo si me hiciese falta más tengo más si no tuviésemos más pues le podríamos añadir un poquito de agua mi salsita ya está para añadir la merluza la he tenido durante 4-5 minutos removiéndola hasta que se me ha quedado con este aspecto le he tenido que añadir medio vasito más de caldo porque me parecía que estaba demasiado espesa esto siempre a ojo del cocinero pero debe de ser una salsa no una papilla y ahora vamos a poner sal y pimienta a nuestra merluza la salsa no tiene nada de sal con lo cual ahora cuando cuesta un poquito la merluza veremos a ver cómo está y un poco de pimienta negra vale voy a poner la merluza con la piel para arriba durante 3 minutos al cabo de estos 3 minutos primero que va a estar cocinándose le añadiré las almejas que ya tengo las he pasado muy bien por agua y se las añadiremos y le daremos la vuelta a nuestra merluza acabo de probarlo de sal y está un poquito soso con lo cual ahora le voy a poner la sal a nuestra salsita moveré un poquito y ya han pasado 3 minutos con lo cual voy a darle la vuelta a nuestros filetes nuestros lomos de merluza con cuidado que no se nos deshagan y este es el momento de ponerle la sal a nuestra salsita vamos a dar tiempo para que se abran nuestras almejas y ya lo tendremos unos 3 minutos más serán suficientes bueno pues ha pasado el tiempo unos 3-4 minutos han tardado nuestras almejas en abrirse y ha sido el tiempo que necesitaba nuestra merluza para acabarse acabarse de hacer es el momento de ponerle el perejil yo ya lo tengo todo bien picado que le he desechado los troncos solamente he utilizado las hojitas y ahora ponemos bien de perejil para darle el puntito verde a nuestra salsa que es lo que buscamos ya solo nos queda darle una vueltecita y servir en nuestro plato en este caso vamos a utilizar una cazuelita de barro porque dará una presentación más apropiada para este plato con mucho cuidado manipulamos lo mínimo posible la merluza porque al ser fresca está súper jugosa y muy tierna le ponemos las almejitas vamos a procurar que estén todas de cara las almejas no las debemos de dejar cocer mucho rato porque entonces se quedarían secas y ahora voy a coger una cuchara para ponerle nuestra salsa bueno este sería nuestro plato de merluza en salsa verde con almejas muy fácil y muy rápido y además riquísimo probadlo os va a encantar y ya estáis en salsa verde con almejas no las debemos de dejar cocer mucho rato